El Instituto de Investigaciones Forenses informó desde Sucre que la muerte de este bombero voluntario, Pablo Miguel Suárez Núñez, se debió a un infarto agudo. Una lesión muy superficial a nivel del pómulo derecho y a nivel de la región temporal derecha. Compatible con la caída inmediatamente después de producirse el infarto agudo de miocardio. El señor probablemente después del esfuerzo físico que haya estado coadyuvando en el trabajo, la exposición a las altas temperaturas de la región han podido ser los desencadenantes de este infarto agudo de miocardio.